en las personas según le da. Vamos a hablar ahora con el doctor Walter Mogrovejo, él es cardiólogo y para empezar, feliz día del corazón, no sé si es lo que corresponde, pero hoy es el día del corazón. Doctor Mogrovejo, muy buenos días. Feliz día. Buenos días, Nicolás, buenos días, Karina. Buenos días. Sí, hoy se celebran en el año 2000, el día del corazón, y justamente esto se hace para formar conciencia, ayudar a formar conciencia en la población para prevenir las enfermedades cardiovasculares que hoy en día a nivel mundial son la primera causa de muerte. En nuestro país es la segunda causa de muerte, pero va en ascenso rápido. Y ahí la importancia, justamente la labor de ustedes de promover esta cultura de vida cardiosaludable a través de entrevistas a gente como la experiencia y la capacitación en enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿Cuáles son estas enfermedades y cuál es el manual que deben seguir las personas para evitar estas enfermedades? Bueno, no hay manual. No hay manual. No hay manual, pero sí. Comer sano. Correr. Sí, sí, la buena noticia es que la mayoría de las causas que provocan la enfermedad cardiovascular, como es muerte súbita en gente joven, por ejemplo, o infarto agudo de miocardio, son prevenibles. O sea, son modificables. De todos los factores de riesgo, solamente dos no son modificables, como es la edad y el sexo. Pero el resto sí son modificables. Son como, por ejemplo, la diabetes es controlable, la obesidad es manejable, el sedentarismo se puede promover, la alimentación rica en grasas no saturadas también se puede prevenir, el ejercicio, 40 minutos diarios se puede prevenir. Y ahora en plena pandemia, esto parecerá muy soso, muy desabril, sin embargo, también la pandemia impacta en el corazón. Y eso es algo que todos los cardiólogos en el mundo nos... Por favor, doctor, 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 por favor, está machucando, está apretando, está presionando uno de los botones de su celular y se está interrumpiendo la comunicación. Usted se ha quedado en el tema de que cómo ha impactado, pues, en el corazón la pandemia. Hemos perdido la comunicación con el doctor por estos inconvenientes técnicos, pero bueno, estaba diciéndonos él, nos estaba contando sobre cómo la pandemia impacta en el corazón, las secuelas que deja el COVID-19 en el corazón de las personas. Y yo tengo... Habló de factores, escuchaste, Karina, digamos que eran manejables, pero otros que son determinantes, ¿no es cierto? La edad y el sexo. Y me quedó la curiosidad. Las enfermedades... O sea, son los hombres... ¿Tienen mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares? Ya lo tenemos al doctor. Ah, sí. Sí, 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 por supuesto. El sexo masculino, hasta los 60 años, tiene más porcentaje de muerte por enfermedades cardiovasculares en comparación al sexo femenino. ¿Y cuando pasan de los 60 a baja? ¿Esa posibilidad? No, no. Después se equipara. Sube la mujer. Sube la mujer. Las mujeres suben rápidamente en cuanto a mortalidad porque se les... Después de la menopausia, todos los factores de riesgo son también iguales que en el hombre. Y si esta mujer empieza a fumar o tiene estrés o tiene mucha tensión o no maneja, no sabe manejar su estrés, el porcentaje de enfermedades cardiovasculares, muerte súbita o infarto agudo neocardio también logran equiparar las cifras del hombre. Ahora, doctor Cogrovejo, usted ha hablado de prevención, ¿no es cierto? Es cierto de que todas estas males cardíacos son prevenibles si se tratan oportunamente, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la recomendación? ¿En qué momento tiene, o sea, qué señales lo deben obligar a uno a hacerse una evaluación cardiológica? ¿O en qué momento de la vida, a qué edad es recomendable hacerlo? Excelente. Sobre todo aquellos hijos de padres que han tenido muerte súbita o infarto agudo de neocardio antes de los 55 años, deben empezar a hacerse los exámenes a partir de los 30 años. Y aquí hay un examen bien común que hay en el Perú que se llama Scorcalcio. Comienza, que dura dos minutos, con el Scorcalcio nosotros medimos la cantidad de colesterol calcificado en las arterias del corazón y eso nos remite, nos informa un porcentaje de probabilidades que tiene el paciente de sufrir un infarto en los próximos 5 años. Si yo tengo ese dato importante, yo ya tengo que cambiar mi hábito a un hábito cardiosaludable. Por ejemplo, no vengo a comer grasas, etc. Una respuesta chiquitita, por favor, porque nos preguntan en redes sociales, una respuesta chiquitita. ¿La arritmia queda como secuela del COVID-19? Ah, esa es una buena pregunta. El 20% de los pacientes, se dice ahora, se dice en estos momentos, que el 20% de los pacientes que han sufrido COVID, estén o no estén, hayan sido o no hayan sido internados en hospitales, cualquiera sea el grado de severidad de la enfermedad, tiene un impacto en el corazón a través de lo que se llama una miocarditis. Eso se ha visto en estudios de Inglaterra, Alemania, detectados por cardiorresonancia, que los pacientes tienen un impacto de fibrosis o inflamación asintomática, y solamente el 1% sí muere. Pero estos pacientes... Muy bien. Está claro, entonces. Está claro que hay que tomar medidas después del COVID. Bueno, muchas gracias al doctor Mogrovejo. Y una vez más, feliz día del corazón, doctor Mogrovejo, y a todos los cardiólogos. Así es, mamá. Tenemos que terminar por el día de hoy, son las 11 de la mañana, Karina. El colesterol, mamá, has escuchado, ¿no? Colesterol, todos los que sufren del colesterol, ojo, y del estrés. 11 de la mañana, Nicolás.